Otro gol, me quema mi luz y vuelvo al mismo amor Mejor en tu boca, me cante, me cante, me cante Me pido en tu cuerpo, me pago rintiéndome al deseo de ser tu alguien Me pido al deseo de ser tu alguien Me pido al deseo de ser tu alguien